Hola amigos, ¿cómo están? Ya es lunes, es hora de ponernos a trabajar. Estos son algunos de los artículos que encontramos el fin de semana. Por acá tenemos ese tocacassette Sony, que ya lo habíamos mostrado anteriormente, pero no habíamos tenido tiempo de hacer el video de demostración. Al igual que este ecualizador Onco y el recibidor Sony. Básicamente esto fue lo que encontramos el fin de semana. Una tornamesa Pioneer PL100, este sintonizador ADCON, modelo GFT552, un pequeño lote de cassette tapes y un par de regresadoras de VHS. Y encontramos algunas otras cosas, pero esas son más enfocadas a lo que vendemos en línea, que no tiene que ver nada con los vintage electrónicos. Así es que por esta ocasión solo les voy a mostrar lo que encontramos relacionado con vintage electrónicos. Les voy a mostrar la prueba con este ecualizador. Y ya mañana que traiga yo un cabezal para esa Pioneer, les mostraré también ese video junto con el video del ADCON. Esta mañana ya también hice dos paquetes, ya enviamos dos artículos que se vendieron sobre del fin de semana. Vendimos los parlantes Sony, vendimos una cámara Sharp y vendimos un radio que encontramos la semana pasada. Así es que bueno, como les dije, quédense pegados, que ya les voy a mostrar estos equipos en su prueba de video.